Celebrada este viernes la tercera Mesa de Comercio y Estelería desde el Carrequín Baracaldo, hemos trasladado una serie de propuestas con el fin de paliar el impacto de la crisis que está afectando tan seriamente a este sector. Aumentar la periodicidad de las sesiones de la Mesa de Comercio y Estelería para facilitar la interacción en la búsqueda de soluciones. Flexibilización en la concesión de los espacios de terraza en la vía pública, en previsión de que serán los espacios principales del servicio y actividad comercial. Devolución de los meses no cubiertos de las tasas de terraza durante el estado de alarma, nos estamos refiriendo a la parte de los meses de enero, febrero y parte de marzo, a través de un plan de subvenciones específico para ello. Trabajar conjuntamente con el Gobierno Vasco para regular los precios de los alquileres de los locales y garantizar la sostenibilidad de hostelería, comercio y trabajo o empleo asociado a estos sectores. Crear un índice de precios de los alquileres con el fin de analizar la inflación y permitir al Ayuntamiento para que se posicione como intermediador en la renegociación de los mismos. Instar al Gobierno Vasco a que facilite información sobre las medidas que vayan a implementar, ya que notificarlas sin previo aviso puede conllevar a un alto coste del género que finalmente se tiene que tirar. Es importante remarcar que es necesario un incremento de las convocatorias de estos espacios de trabajo para que sirvan de medidor y permitan prever y responder a cada situación en el momento oportuno. Porque si algo nos ha enseñado la COVID-19 es que la situación es cambiante y lo que podamos hacer y que valga para hoy puede que para mañana no tenga ningún sentido, por lo que es importante estar preparados. En este sentido, lamentamos que en el Pleno celebrado en noviembre se diera carpetazo a una iniciativa popular con un número considerable de firmas, como era convocar la mesa específica de hostelería para después celebrar una sesión monográfica de este sector. Se niega a atender una propuesta ciudadana avalada por, ya decimos, casi 170 firmas de hosteleros y hosteleras, pero posteriormente se convoca una mesa de idénticas proporciones. Aprovechamos la ocasión para trasladar que ya que el día 10 está a la vuelta de la esquina, es responsabilidad de toda la ciudadanía trabajar para que este sector se pueda recuperar, haciendo caso a las recomendaciones y buen uso de las mascarillas, porque al final los abusos se pagan caros y lo que el sector necesita es poder trabajar para salir adelante. Depende de todos.